Evangelio de hoy, sábado 7 de noviembre de 2020, primera lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 19. Me alegré muchísimo en Cristo, de que ahora por fin pudierais expresar el interés que sentís por mí. Siempre lo habíais sentido, pero os faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso. Yo he aprendido a arreglarme en toda circunstancia. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, ¿hicisteis bien en compartir mi tribulación? Vosotros, los filipenses, sabéis además que desde que salí de Macedonia y empecé a predicar el Evangelio, ninguna iglesia aparte de vosotros me abrió una cuenta de haber y deber. Ya a Tesalónica me mandasteis más de una vez un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos. Busco que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Este es mi recibo por todo y por más todavía. Estoy plenamente pagado al recibir lo que me mandáis. Con epafrodito. Es un incienso perfumado. Un sacrificio aceptable que agrada a Dios. En pago, mi Dios proveerá todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Dichoso el que teme al Señor Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que teme al Señor Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosnas a los pobres. Su caridad es constante, sin falta y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que teme al Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 16 Versículos del 9 al 15 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Ganaos amigos con el dinero injusto Para que cuando os falte Os reciban en las moradas eternas El que es de fiar en lo menudo También en lo importante es de fiar El que no es honrado en lo menudo Tampoco en lo importante es honrado Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero ¿Quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno Lo vuestro ¿Quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos Porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro O bien se dedicará al primero Y no hará caso del segundo No podéis servir a Dios y al dinero Oyeron esto los fariseos Amigos del dinero Y se burlaban de él Jesús les dijo Vosotros presumís de observantes Delante de la gente Pero Dios os conoce por dentro La arrogancia con los hombres Dios la detesta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias por ver el video!